Como miembros de la institución, miembros del Armado, señor, ustedes no pueden proceder a hacer eso de esa manera, ustedes tienen que identificarse, ustedes tienen que venir e identificarse y enseñar documentaciones, documentos, ustedes no pueden proceder a hacer eso, eso es ilegal entre ustedes, porque ustedes no pueden venir a hacer eso de esa manera. Hermanos, no sigan desbaratando eso y enseñenme algún documento con ustedes. Pero ¿dónde está el documento de ustedes? ¿Dónde está el documento que acredita que ustedes son del banco? ¿Dónde está la orden de ustedes? Sí, sea tranquilo. Pero enseñenme algo, porque yo tengo que ver algo. Pero enseñenme algo, un documento que le estoy pidiendo. ¿Y el documento que usted tiene para alegar que usted es el suyo? No, 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 yo tengo esa propiedad, es de mi papá, desde hace más de 40 años. ¿Busca los títulos? Permiso, mi mamá tiene su declaración jurada. Ay, no títulos, no títulos, porque por aquí nadie tiene títulos. Sí, el derecho adquirido. Según la constitución, por mí, por ende, si es del Estado, doctor, usted no puede venir a hacer eso, pero enseñenme un documento, enseñenme un papel. A eso le toca a usted enseñar un papel. A eso le toca a usted enseñar un papel, porque eso es del banco. Hermano, usted no lo puede llegar como que estamos en el viejo oeste. Eso es del banco, mi mamá. Eso no es así. Usted tiene que identificarse. Señores, mire, esto y esto. ¿Usted vive ahí? ¿Usted vive ahí? No es que yo viva ahí, mi hermano. ¿Y por qué me lo tengo que identificar? Que mi madre tiene un derecho adquirido. Pero búsquelo, comando. Búsquelo. Usted busca lo que tiene y pasa por el banco. No, no, no. No hay ningún banco. El banco de los bolsillos de ustedes. Ah, bueno. Porque el banco de los bolsillos de ustedes. ¿Qué es lo que usted le pagó para venir a hacer esto? Usted. No, yo no. Porque ya explíquese quién es usted, el nombre suyo, ¿cuál es? Mire, con esa palabra, ya lo que usted dijo, no tenemos nada que hablar. ¿El nombre suyo cuál es? Justifíquese, porque ¿de qué banco bandera usted me está hablando a mí? Investigue primero, para que no sea tan ignorante. El banco bandera, personas del banco bandera, no andan de esa prepotencia como usted. Tumbando eso, así de esa manera, se identifica. Porque yo no sé quién es usted. ¿Quién es usted? No, usted dijo que me pagaron, usted me conoce. El nombre suyo, ¿quién es? Usted dijo que me pagaron, usted me conoce. El nombre suyo, ¿quién es? Investigue. Dígame, pero ¿y qué es esto? Esto no se puede hacer, es un atropello. Eso es un atropello, mi hermano. Están los medios correspondientes. No, no, no hay ningún medio correspondiente. Eso es un atropello lo que usted está haciendo. O si usted trabaja con la bata, que es el invasor de Puerto Lajo, y ese furgón es él. Ahora bien, dígame, identifíquese, doctor. Yo no estoy pidiendo más nada, identifíquese. ¿Dónde está el documento suyo? Que diga que usted trabaja en el banco. Están visibles. ¿Dónde está el documento que usted dice que trabaja en bandera? No, que me perú. Doctor, pero es que mi mamá tiene un derecho adquirido de esa propiedad, y ustedes no pueden venir a tomar su palizada. Eso es un atropello. No, él no quiere, él no quiere. ¿Quién es propietario? ¿Quién es el papel? ¿Quién es el papel? De la voz de la comisión. Caballero, si usted es propietario, enseñame los documentos. Declaración. ¿Dónde está, comando? Espérense, ahí usted me la voy a usar ahora. Eso no se hace así. Ustedes tienen que llegar. Pues mire, oígame, como la gente que tiene que llegar a usted. No, pero ustedes llegaron a tumbar palos de una vez, y paliza, como que sin dejarle hablar a uno. Eso no se hace, eso está mal, la educación es primero, y nadie está por encima de la constitución. Mi mamá tiene sus derechos adquiridos. Eso entiendo yo. Entonces, ¿por qué usted no pregunta cuál fue el motivo? Porque eso está por la procuraduría legalizado, eso está por el ayuntamiento legalizado, eso está, mi hermano, eso está legalizado por todo, lo único es proceder a la compra al Estado Dominicano. Pero usted no puede venir así de esa manera, porque ahí se invirtió para hacer eso. Claro. Eso no se puede. Usted puede si sentarse, dígame, ¿quién tiene esto así de esta condición? Bueno, mire, yo le explico, pero no así con arma larga. ¿Cómo, dígame, y eso? No lo hemos agredido ni verbalmente. No, no, no. Todo lo contrario. Usted sí me agredió verbalmente. Usted dijo que nosotros nos están pagando, no sé quién. No, es que no, es que no, es que eso no son formas. La suerte que está grabado. Eso no son formas, eso no son formas. Usted vení y quité una paliza de esa manera sin identificarse. Yo no sé ni quién es usted, ni quiénes son esos guardias. Ese señor no puede venir y quité esa paliza de esa manera, mi hermano, eso es lo que le estoy diciendo a usted. Y usted no capta que trabaje en el Banco Bandel. Sí, pero si entes y hablas, dialogas como la gente. Sí. Claro que tienes que sentarse a dialogar, porque no estamos en el Viejo Oeste, mi hermano. Usted tiene que... Mira a mi carne, ¿dónde está? No, yo no sé quién es usted. Usted tiene que vestir con papeles, como la gente, y no como los delincuentes. Usted tiene que identificarse. No somos locos aquí. No somos locos y nadie aquí es loco. Y esto está grabado. Esto está grabado. Y yo no me voy a quedarse con ese atropello suyo, ni del Banco Bandel. Y ustedes como guardias, como guardias, eso les tiene que dar vergüenza a ustedes. Ustedes tienen que pedir la disciplina antes de ellos. Y no proceder de esa manera. También como miembros de la institución. Abusadores. Son todos los abusadores. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso está mal. Eso está mal. Eso está muy mal. Por ustedes está muy mal. Ustedes tienen que venir y sentarse como la gente. ¿Cuál es la condición en la cual ustedes tienen esa propiedad así? Y se le explica a usted. Usted no puede venir como perro por su caso. Eso no es así. Que banco ni banco. Eso no es así. Algún político, esos políticos de la agrope que están trancados. No, mire, ustedes vinieron de muy mala forma. Yo le expliqué a ustedes. Y eso fue gasto. Yo le expliqué a ustedes que mi mamá tiene su derecho adquirido. Yo tengo mi derecho adquirido. Ella lo tiene firmado. Está legalizado. Hace 39 años la institución trabaja. Está legalizado por toda la instancia. Y ustedes no pueden venir a eso. Ustedes no pueden hacer eso. Eso no son cosas. Eso es lo atropello de ustedes. Lo atropello, la forma que ustedes hacen las cosas. Y eso no se puede. Ustedes creen que porque tienen un chiste de padre que le tienen que avisar a comer a la gente. Cuando podamos hablar me aviso. Mentira del diablo. Vaya, vaya. Vos que viste, viste su declaración jurada ahorita. Se la van también a subir a las redes. Abusadores. Son abusadores. Y eso no se va a quedar así. Porque eso está muy mal por ustedes. Ustedes tienen que identificarse. Mira, nosotros somos tales y sentarse a dialogar. Y explicarle nosotros la situación por la cual eso está así de esa manera. Bueno, abusadores. Ustedes lo que son es unos abusadores. Y yo no le he faltado el respeto a ninguno de ustedes. Solamente estoy diciendo que las cosas se hacen como hay que hacerlas. La suerte es que usted mismo lo grabó. Sentarse a dialogar con uno. Y decir, dígame, ustedes tienen esto así. ¿Por qué motivo? Y nosotros enseñarles documentos. Eso está legalizado por la Procuraduría. Eso está legalizado por el Ayuntamiento. Eso está legalizado por todas las instancias correspondientes para fines de compra al Estado. ¿Me escuchó? Entonces eso no es así. Usted no tiene que hacer eso. Valiese de guardia y venía aquí como que uno es un delincuente. Usted se equivocó. Usted tiene que sentarse como la gente. Que no somos locos. Usted ni siquiera se ha identificado. Usted ni siquiera me ha dicho el nombre suyo. Yo ni siquiera sé quién es usted. Yo estoy debidamente uniformado. Y me estoy identificando con mi carnet de la institución. Eso no procede así, mi hermano. Usted se tiene que sentar como la gente. No llega a romper de una vez palizallas. Romper. Como ahí se ha hecho un gasto. Usted sabe. Como usted. Sinvergüenza. En este país tiene que acabarse. La ratería suya. Está grabado. Y lo voy a dejar. Y lo voy a hacer que la crezca. Porque esa ratería suya se tiene que acabar. Porque usted ni siquiera ha dicho. Dígame. Mire. Nosotros somos tales. Sí, claro. Sí, claro. No procede de esa manera. Eso no procede así. Ahí está el sargento Jiménez. Y el primero, el segundo teniente Martínez. Amigo, ¿qué te quiere preguntar? Amigo, ¿qué te quiere preguntar? No construye ahí si no estoy hablando. Ay, eso no es que construya ahí. Esa no hay nadie. Es de nosotros. Eso no es así. Y usted tiene que venir como las marditas de la gente. Doña, doña. Así no. Como la gente que no tiene cabenera. Ya, ya, ya. Como la gente que usted tiene cabenera. Podemos decir lo que sea, pero nadie ha tocado a nadie. Por favor. Podemos decir lo que sea. No, usted. Usted que no. Yo soy de los chistones. A mi favor. Para que tú no hay que hacer como la gente. Usted tiene que hablar. No, no. No irse de esa manera. Como los chivos sin ley. Eso no es así. Eso no es así. Está mal. Y da vergüenza que en este país haya personas como usted. Y yo puedo pensar yo, que usted es profesional. Porque usted tiene que sentarse a dialogar como la gente. En los manos. A dialogar como la gente. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que pasa? Eso no son formas. Da vergüenza. Un equipo de no sé qué. De no sé qué. Hable una cosa. De una liga. De una liga. De una liga. Alegando que son de un banco. Abusadores. De una liga. Hable. De una lección. Encontrá que lo tengo. De una misma.